Bueno, el objetivo de esta primera reunión es empezar ya a trabajar el presupuesto para el año que viene. Yo estoy viajando en el día de mañana a una reunión del comité ejecutivo donde uno de los temas centrales va a ser el planteo sobre el presupuesto, las dificultades que tenemos las universidades para finalizar el año y proyectar las actividades para el próximo año. Pero también la gran preocupación de los decanos es cómo avanzar en aquellas carreras que van a ingresar en acreditación, las que ya están en acreditación y cómo pensar una agenda de trabajo conjunto entre los decanos de capital y los del interior para llevar adelante una tarea con las distintas áreas del rectorado y en un trabajo mucho más cerca y más profundo redefiniendo una agenda de trabajo, los distintos temas que nos quedan para finalizar el año y para el inicio del año que viene. Estamos demorados los gastos de funcionamiento, nos están debiendo desde julio de este año, hay una gran preocupación para cómo vamos a finalizar el año, los anuncios de los millones de pesos que venían para el hospital todavía no ingresaron, además están las obras paralizadas, hay una redefinición que también queremos tomar en forma conjunta con los decanos, las distintas áreas del ministerio sobre las obras necesarias que necesita la UNLAR y por supuesto que la preocupación es el presupuesto para el año que viene en donde otra vez estamos perdiendo presupuesto y eso es un motivo de debate, discusión y también de pensar las estrategias, la dinámica, la definición que tenemos que tomar en materia presupuestaria en el próximo consejo superior y en los próximos superiores de cara a una diagramación de actividades para el año que viene. Una agenda difícil, ya lo estamos hablando con un conjunto de rectores y rectoras de lo difícil situación que va a ser para el año que viene, pero tenemos una expectativa de diálogo que va a ser distinta, diferente y donde las universidades que en estos años hemos sido desfavorecidas queremos plantear la reivindicación a partir de partidas presupuestarias específicas y sobre todo que complementen toda la resignificación que tuvimos que hacer, resignar proyectos que hemos llevado adelante en estos años. Así que para nosotros hoy se abre una expectativa nueva, un diálogo distinto, pero también un trabajo conjunto que tenemos que hacer dentro de la comunidad universitaria con todos los estamentos y sin lugar a duda van a formar parte de las agendas de definiciones también de las paritarias próximas que vamos a llevar adelante entre los trabajadores docentes y no docentes.